Petro, un cambio para empeorar y empobrecer el país. Parte 1. Pobreza y educación. Por el libertario. Petro prometió un gran cambio para disque reducir la pobreza. Sin ningún plan viable para hacerlo. El resultado está creando una gran crisis y aumentándola monumentalmente. Es un hecho comprobado en el mundo que la pobreza y el grado de desarrollo y bienestar de una sociedad están ligados a la calidad de la educación. El PIB per cápita colombiano está muy cerca de los países más pobres del mundo y lejísimos de los países más ricos. O sea, somos un país con una economía muy pequeña y en consecuencia, la pobreza es mucha. Esto tiene muchas explicaciones. La primera es quizá la principal, la pésima educación pública. Los resultados de las pruebas internacionales PISA, que miden la calidad de la educación, llevan más de una década mostrando a Colombia en los últimos lugares y en especial en más materias de matemáticas, comprensión de lectura y ciencias exactas. Materias que son esenciales para la generación de conocimiento, aumento de la riqueza y con ello reducción de la pobreza. Como si esto fuera poco, las pruebas ECAES muestran una brecha monumental entre la educación privada y la educación pública y entre la educación pública urbana y la rural. Así las cosas se puede decir sin lugar, hay convocaciones, que el PIB responsable y por mucho de los altos niveles de pobreza en Colombia es FECODE. Que no vengan con el cuento de que el problema es falta de recursos. La buena educación es cuestión de aptitud, no de plata. Es lo mismo que manejar carro, el buen conductor lo es en un carro barato o en un carro fino. La mala educación, además de frenar el desarrollo económico, tiene incidencia en todo el ámbito nacional. Bachilleres mediocres se traducen en profesionales mediocres y profesionales mediocres hacen cosas mediocres. Basta mirar los diseños de empresas y muchas obras de infraestructura. Las grandes congestiones viables en las ciudades producto del pésimo manejo de la movilidad. Las absurdas normas que rigen el sector salud, como si la calidad de la salud mejorara con el papelado inútil o el altísimo nivel de impunidad en la justicia producto de la gran cantidad de abogados que sale de facultades mediocas. Y si esto no fuera suficiente, Colombia tiene un pésimo radio de graduados en carreras tecnológicas versus graduados en carreras sociales como sociología, derecho, etc. Bien lo decía David Vélez, el segundo hombre más rico de Colombia, que uno de los problemas es que hay 10 abogados por ingeniero cuando debería haber 10 ingenieros por abogado. Otro ejemplo es el programa que existió hace algún tiempo llamado Ser Pilo Paga. Programa que no funcionó como debería porque muchos de los estudiantes Pilo de las escuelas públicas no daban la talla en las carreras tecnológicas de las universidades privadas, debido a la pésima calidad de la educación que recibieron. Por lo tanto, quizás el primer gran error de Petro con su tal cariado cambio, que no es otra cosa que letra muerta, fue no haberle metido al diente a mejorar la calidad de la educación. Falta ver si en esto no tuvo que ver las denuncias de la supuesta importantísima financiación de su campaña por parte de Percode. Nada de lo que se menciona arriba se está incluyendo en la reforma a la educación que básicamente se basa en accesibilidad olvidándose sin educación, sin calidad, no sirve. Reflexión. Pueblo que olvidó o ignora la historia está condenada a repetirla. Los medios de comunicación están tomando actitudes cada día más condescendientes con el gobierno Petro, ignorando que la prensa independiente, que fue muy condescendiente con Chávez, fue la primera sacrificada y prácticamente toda desapareció del mapa. Un ejemplo, en la prensa escrita apenas si aparecen titulares sobre las masivas manifestaciones contra Petro y prácticamente nada sobre las fantasmales manifestaciones petristas. Esperemos que las del 21, que serán multitudinarias y probablemente nunca vistas en Colombia, sí tengan la cobertura que se merecen y se contraste con las petristas del 9 de abril.